Bueno amigos, un saludo cordial de sus entrenadores Marcelo y... Cintia La super entrenadora Cintia Que siempre le toca trabajar y para no ser menos, hoy va a trabajar otra vez Y yo voy a hablar, alguien tiene que hacer el trabajo de hoy, yo Ya me toca la amiga, el jefe Si Bueno, esta rutina se la vamos a dedicar a Daniela Daniela es una fan y todas esas otras personas que están buscando trabajo para los oblicuos Daniela nos dice que siempre mostramos ejercicios abdominales Pero nunca mostramos ejercicios especialmente para los oblicuos Bueno, cuando trabajamos los abdominales, trabajamos casi todo el área abdominal Pero si, tiene razón Daniela, hoy nos vamos a concentrar pura y exclusivamente en los oblicuos Vamos a hacer tres ejercicios Cintia va a comenzar con elevaciones de pierna Elevaciones de pierna, primero vamos a hacer una demostración para principiantes Si usted es principiante, puede comenzar con un brazo estirado Si es principiante y si no, como lo hace, le va a entrenar a Cintia Si es principiante, levanta una pierna a la vez Y ahí aprieta el oblicu cada vez que la pierna está a la altura, a lo más alto que pueda Y si es avanzado, lo va a hacer como Cintia, con las dos piernas hacia arriba vamos a contar 20 Ok, vamos Cintia, 2 y 3 y 4 Como pueden ver, Cintia se sienta no de lado en el hueso de la cadera Sino que ella se sienta un poquito hacia atrás Apretando el cachete de la cola No se sienten de lado porque le va a doler el hueso Entonces, se mintieron un poquito hacia atrás hasta que se sientan en la cola Y ahí vamos, ¿cuántos llevas Cintia? 18 18, 19 y uno más, 20 Ok, hicimos de un lado, ahora que vamos a mover de otro Ya les explicamos como era para principiantes Ahora Cintia lo va a hacer para avanzados Para apretar un poco más ese oblicu Como verán otra vez, como dije antes Cintia no se sienta de lado en el hueso porque le va a doler Entonces, se inclina un poquito hacia atrás Hasta que sienta el cachete de la cola que está en el suelo Y si lo hacen como nosotros, acá en el piso que es duro Se ponen dos colchonetas o algo que sea un poquito más grueso para que no lo duelen Ok, y seguimos por 20 Cada vez que las piernas suben lo más alto que puedan Ahí es cuando apretan el oblicu Bueno, el ejercicio número 2 es rotaciones rusas Rotaciones rusas, como pueden ver Cintia se sienta Se va a inclinar un poquito hacia atrás Si usted es principiante, deja los talones en el piso Y hace rotaciones para un lado y para el otro Vamos a contar de un solo lado 20 Que en total serían 40 Ahora, si es avanzado o avanzada Lo que vamos a hacer es levantar los talones A 5 o 10 centímetros de piso Y vamos a hacer este tipo de rotaciones Vamos así Como dije antes, vamos a hacer 20 contando de un solo lado Como pueden ver, Cintia mantiene el equilibrio Y si tiene que bajar los talones no hay ningún problema Si tiene que descansar, descansa 2 o 3 segundos Y vuelve otra vez a la posición inicial Cuando menos es el descanso, más intenso va a ser el trabajo abdominal Que en este caso es para los oblicuos Para hacerlo más resistente, puede agarrar una bola medicinal O un dumbbell y va con el dumbbell del lado a lado Y el ejercicio número 3 Se llama elevaciones Perdón, tablas, tablas, decimos elevaciones de piernas Se llama tablas En este caso, si usted es principiante Empieza con un brazo estirado Un pie adelante, un pie atrás para un mejor balance Pero nosotros lo vamos a hacer ya para avanzados Como pueden ver, Cintia descansa en el codo Y las piernas están juntas De este lado, una vez que el cuerpo ya tiene la posición de tabla Ahora vamos a bajar un poquito y levantar la cadera Cada vez que levanta la cadera En este caso Cintia está con el lado izquierdo Aprieta el abdomen del lado izquierdo En este caso, ahí Aprieta cuando va hacia arriba El codo es muy importante No aleje el codo del hombro Como pueden ver, el codo de Cintia está bien En línea recta abajo del hombro Cuando ponemos el codo hacia afuera del hombro No podemos lastimar el hombro Entonces el codo tiene que estar abajo del hombro Y este ejercicio lo voy a hacer por 20 repeticiones de un lado Que Cintia, no sé cuánto llevas Dos más Dos más, ok Si no contás Cintia, podés seguir hasta mañana Y ahora cambiamos del otro lado Como dije antes Si hacemos de un lado primero, hay que hacer del otro también Ya explicamos cómo era para principiantes Ahora vamos directamente a la versión avanzada Como dije antes, el codo viene abajo del hombro El cuerpo estirado Y en este caso Cintia está del lado derecho Aprieta el oblicuo del lado derecho Y vamos Cintia por 20 Y esos son los tres ejercicios Para trabajar los oblicuos del día de hoy Se los dedicamos a Daniela Y a todos esos seguidores Que están buscando ejercicios para oblicuos ¿Cuántos llevamos Cintia? Tres más Ok Y... Se acabó Muy bien Esto fue una demostración Hicimos solamente una ronda Pero para mejores beneficios ¿Cuántas rondas? Tres Tres rondas Siempre es el bendito número Tres Tres rondas Ok Bueno, muy bien ¿Algo más para agregar? Buenísimo Espero que Daniela te gusten los ejercicios Son muy efectivos Y todos a practicar Perfecto Así que no se requiere de un gimnasio ni nada Simplemente un espacio tan chiquitito como este Una colchoneta o algo grueso Para que no se lastime Porque el piso es duro Y bueno gente Desde ya siempre Les agradecemos por seguirnos Se suscriben Para que les llegue un email Con el nuevo video que hemos hecho Nos dan un like Ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba Para demostrarnos que les ha gustado el video Y así motivarnos a seguir haciendo más Y por supuesto Los comparte Porque así también sus amistades Pueden obtener el beneficio del ejercicio Por medio de este video Gente Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Chau, chau Muy bien Flaca ¡Qué más!